hola a todos aquí manuel ecwe nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiators aparte de eso espero que se encuentren de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar amigos y bueno chicos hoy va a ser un vídeo simple porque bueno ni tan simple no porque voy a hablar pues de los comunicados que ha realizado celsius online la empresa a cargo de mutants genetic gladiators al respecto con los problemas que hay actualmente bueno actualmente desde hace tres semanas técnicamente y bueno aún así hay muchos jugadores que a pesar de que en el mismo vídeo lo explico me dicen manu porque no me entra manu no me abre el videojuego manu que está pasando y bueno creo que tengo ya tres semanas consecutivas informando este problema en el canal así que bueno supongo que es porque son nuevos y quieren una respuesta hace dos días chicos celsius se pronunció con una gran con un gran post explicándonos todo lo que está sucediendo actualmente o lo que posiblemente puede ser eso así que hoy voy a hablarles de esto y obviamente voy a mencionarles más cositas se supone que hoy debió haber llegado el evento san valentín pero bueno chicos al igual que yo al igual ustedes que yo 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 no puedo acceder al videojuego o sea ahorita mismo lo que ustedes están viendo de fondo es un pues un algo grabado que yo tengo desde hace como una semana y algo así que pues obviamente yo no entro al videojuego no me deja acceder desde hace muchos días la verdad y celsius pues al respecto no ha hablado nada yo creo que a lo mejor habrán una publicación hoy porque claro es inicio de semana y bueno casi siempre cuando pienso hacer un vídeo de estos en el que hablo celsius pública o sea literal creo que se van a cumplir mis palabras bueno o eso espero pero bueno chicos vamos directamente al post de hace dos días que bueno en realidad se van a cumplir tres días donde nos informan con lo siguiente actualización de estado dicen nos estamos poniendo en contacto para actualizarlos sobre los problemas de conexión y la inestabilidad que algunos de ustedes han experimentado bueno algunos no yo creo que más de la mitad de los jugadores lo cual eso ya no es ustedes todavía entraría bueno no discutamos la gramática tu experiencia de juego es nuestra máxima prioridad y hemos estado trabajando duro para tratar de localizar todo este problema de raíz bueno tres semanas seguidas creo que no es prioridad la verdad pero bueno señalan esto punto número uno solución de problemas de conexión a lo largo de esta semana nuestro equipo ha realizado numerosas pruebas para identificar que está causando los problemas de conexión estos problemas han resultado difíciles de reproducir apareciendo demasiado aleatoriamente para estar directamente vinculados a las funcionalidades de nuestro juego que quieren decir aquí pues literal que hagan lo que hagan pues el problema sigue estando allí presente o técnicamente aunque rebusquen pues siempre hay un error es lo que quiero ayudar a entender o simplemente pues usaron 88 verbos seguidos esta impredecibilidad nos llevó a creer que estamos liando con un problema de red en lugar de un fallo en nuestro propio sistema ya en resumen ellos estaban buscando y buscando y buscaban y como que encontraban como que ciertos errores y lo mismo pero que no daba con ellos entonces al parecer es un problema de red o sea de servidores lo que creo que yo les había dicho desde el primer día que ocurrieron estos problemas pero bueno se lo pasan por las nalgues la verdad ya en el punto número 2 dice colaboración con el proveedor del servidor nuestra investigación nos ha llevado a colaborar estrechamente con nuestro proveedor de servidores bueno aquí señalan esto pero la verdad no se ha notado ninguna colaboración o sea desde que dijeron esto hace casi tres días todavía el juego sigue igual así que no sé cuál fue o estaban esperando que fuera lunes no lo sé estamos en lunes en francia ahorita ya son van a ser las cinco de la tarde seis de la tarde al momento que yo estoy grabando esto así que pues todavía no entiendo dónde está ese esa colaboración pero bueno sigamos leyendo estamos explorando la posibilidad de que estos problemas pueden estar relacionados con servidores o protocolos de conexión específicos no importa es servidor es lo mismo juntos hemos descartado varias causas potenciales y ahora nos estamos centrando en identificar y resolver los problemas de conexión de red bueno chicos ya ha pasado mucho tiempo la verdad punto número 3 súper importante dice esfuerzos en curso y próximos pasos para resolver estos problemas que quieren decir que es su enfoque principal y actual bueno aunque estos problemas de red son más complejos y esquivos de lo que se anticipó inicialmente estamos comprometidos al llegar al fondo de esto y resolver este problema de una vez por todas ojito tomen en cuenta esto espera espero la verdad cumplan al 100% pero es que le está tomando demasiado tiempo pero espero que la verdad sea por eso la verdad la verdad tu paciencia ya bueno ya esto es en otros párrafos del post tu paciencia y compresión mientras navegamos a través de estos desafíos son increíblemente valorados no 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 aquí esto es falso increíblemente valorados mentira dos semanas seguidas de problemas del servidor y ellos en una anterior publicación justificaron sus problemas con la entrega de una estrella de oro bro un recurso que tú bro siempre son las máximas mentiras y ojito ya veremos cuál será la próxima compensación porque ya les digo yo que va a ser igual de patético así que valorar nuestra paciencia y comprensión eso es totalmente falso celsius totalmente falso de aquí a todos los años que tienes manteniendo el videojuego no sabes cómo valorar nada de esto así que este párrafo se lo pasan por las nalgues y ese comprendemos la frustración que viene con los problemas de conexión y estamos haciendo todo lo posible para asegurar un ambiente de juego y estable y agradable para todos los psycho capitane ojito esto ya va por más de tres semanas tres semanas casi un mes significa que te pierdes 2000 de oro del pp las cada 48 horas 50 de oro de tus hornos cada 12 horas de tus 5 de las forjas 5 de oro de los 5 de oro diario el aproximadamente lo que tú recolectas de oro cada 10 5 horas el pp los pv es el tiempo perdido de incursión los que pagaron la anterior incursión técnicamente no sé qué va a pasar porque o sea yo no quiero nada chicos y es por mí a mí que no me entreguen nada pero es que esto es algo de tema empresarial 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 perdón de controlar a tu comunidad y celsius no sabe hacer ni siquiera de eso o sea te regalaron una estrella de oro llegó año nuevo dieron una estrella de plata estos problemas una estrella de oro ahora que nos van a dar una estrella de platino si una estrella de platino que cuesta en la tienda cuánto cuesta mil de oro cuando en estas tres semanas tú has perdido aproximadamente una cuenta en promedio ha perdido por la mínima 2500 de oro solamente se los dejo allí solamente se los dejo allí y ojito 2500 de oro por la mínima porque estoy hablando de todos los recursos el tiempo perdido los eventos perdidos madre mía esto es abarcable en una cantidad industrial pero bueno dicen por aquí seguiremos manteniéndolos informados con actualizaciones regulares ojo madre mía es que son puras mentiras bro regulares y ya se van a cumplir tres días que no hablan que claro tres días todavía sigue siendo muy poco pero claro imagínate que tu juego esté fallando tres semanas seguidas regularmente yo creo que esto debería de ser a diario no como mucho dos días pero ya tres vamos a darle y ok su apoyo y comentarios han sido decisivos en este proceso y no podemos agradecerle lo suficiente para ser parte de nuestra integral ok chicos aquí puras palabras bonitas que la verdad ya nadie se come estén atentos para más acontecimientos y gracias una vez más por su firme apoyo juntos superaremos esto y emergeremos más fuertes que así sea la verdad y bueno chicos déjenme en los comentarios que opinan esta publicación esta publicación fue bueno ya realizada hace casi tres días solamente que disculpen que no haya podido hacer un video porque ya saben que mi gatita está recién operada y la verdad no puedo quitarle los ojos cinco minutos de encima porque ya saben puede reabrirse la herida y hace muchas locuras la verdad ya de ahí pues han realizado un par de post ese mismo día por la tarde hablaron que esta semana se venía el evento de San Valentín descuento debo nuevos reactores supuestamente resaltan pues el post que les acabo de leer y luego pues el día de ayer pues nos han subido pues un fan art de la madre de dragones pues ameritando a ellos la celebración pues porque si no lo sabían ayer inició el año nuevo chino la verdad aunque en GG creo que no se puede jugar en china creo o si la verdad yo creo que no la verdad yo creo que no pero pero bueno no está mal no generalizar técnicamente mucho tipo de cosas de acontecimientos pues para el contenido de ellos ok me he perdido así que chicos déjenme en los comentarios que opinan la verdad obviamente todo esto es a mi deducción a mi especulación a mi opinión la verdad últimamente pues ya estamos notando cada vez más como es el trato de Celsius no y la verdad chicos únanse como comunidad y comenten las publicaciones con ojo con lo que es de verdad yo no estoy pidiendo que comenten cosas negativas solamente lo que está pasando digan háganle saber cuántas personas no pueden acceder al videojuego para que ellos no anden ahorita porque parece que lo minimizaran como si fueran pocos jugadores pero no mientras que hay otra parte de la comunidad que hay gente que consentido que consentido comenta los problemas y hay gente que se burla que bueno eso 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 hay en todas las comunidades pero esas personas son los más por lo menos aquí está Hama King en estos comentarios yo estoy bueno ahorita yo estoy leyendo los comentarios ustedes no lo están viendo pero Hama King es un beta tester de hace años del juego y él mismo comenta que no puede acceder al videojuego desde hace tres semanas y para que no vean que yo lo de las tres semanas me lo he inventado obviamente no esto yo lo he dicho literal cada día y hasta que te lo digan hasta los mismos beta tester pues obviamente imagínate el punto en el que ha llegado en el punto en el que ha llegado dirán Manu porque entonces me dicen que borre dato desactiva amigo eso da igual chicos desactivar dato borrar dato cambiar idioma de celular cambiarte de celular eso da igual chicos porque es como que va a haber un segundo o sea tú intenta 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 y va a haber un segundo como que te deje entrar al servidor pero hay gente que por los mismos problemas del servidor no importa lo que hagan no te va a dejar acceder porque es como que tu dato sincronizado con el servidor pues ya tú no tienes pero hay otros que tienen una mínima oportunidad que algún punto en el día te dejen o a los tres días pero luego de allí también o sea es una cosa al azar no sé cómo explicarles es como si estuviera lloviendo no sé lloviendo y tú das cinco pasos y tienes la suerte de un millón de que no te caiga ninguna gota de agua me entienden algo así por el estilo que seas el de uno en un millón que entrando en entrando accedas por lo menos yo tengo desde hace bastante que no puedo acceder y si lo intento todo el día por lo menos una vez al día puedo ingresar a un minuto algo así por el estilo a ver qué tal igual así te saca el minuto y pierdes todo y bueno chicos siguen pasando los días seguimos perdiendo nuestros recursos y seguimos perdiendo pues tiempo que la verdad se valora porque después de todo bueno de cada quien es el tiempo y estamos hablando ya del tema empresarial ya esto es dinero que pierde el videojuego obviamente tampoco lo hacen a propósito pero les recuerdo que esto mismo pasó el año pasado con la salida del Mutants Genesis técnicamente se dedujo, se especuló que pues los fallos del servidor era porque estaban compartiendo los mismos servidores de Mutants and Reladiators con la salida del Mutants Genesis y les recuerdo que dentro de muy pronto según Celsius Online va a salir el Mutants Genesis de móvil así que pues varios beta testers jugadores, obviamente yo como creador de contenido pues obviamente volvemos a enlazar usamos la lógica, empatamos los puntos y lo mismo que pasó el año pasado por la compartición de la salida pues parece ser que es lo mismo actualmente aunque en esta forma es algo bastante extraña así que pues con más razón con más razón parece esto una compartición y limitación de servidores así que esperemos Celsius no nos esté mintiendo y simplemente se esté burlando, alargando el tiempo con simples publicaciones cuando la verdad pues a riendas sueltas ojito, no le quiero tirar basura al Mutant Genesis eso es un videojuego aparte ya la culpa es de Celsius que con su mediocridad de cierta manera pues quieren arrancar un videojuego basado del mismo universo pero teniendo infelices nada contentos a los jugadores del juego original así nadie va a emigrar pero bueno, Celsius la verdad siempre es de los que intenta, intenta cosas nuevas y se olvida de lo que le funciona la verdad mediocridad en la más extensa y en el sentido máximo también de la palabra pero bueno chicos dejen todo en los comentarios que opinan la verdad no se olviden de comentar publicación que vean chicos comenten, comenten no entran en el videojuego tanto aquí en Facebook como pues en la Play Store y ya, creo que son las únicas dos así cosas oficiales que usa Mutants tanto la Play Store como Facebook y comenten no me dejan entrar al videojuego hay problemas en los servidores es para que se den cuenta chicos la verdad lo que les estoy diciendo es importante porque aquí a lo mejor miren ven 300 comentarios y 300 comentarios o sea en los posts que yo estoy leyendo hay 300 negativos luego en otro hay 200 en 100 luego hay 100 la verdad volvamos a alcanzar esos 300 la verdad que por cierto los 300 son en el fanart de la Madre de Dragones Carrico Madre de Dragones en trajecito pero bueno chicos ya dejando todo lado de broma hagámonos conocer porque la verdad mientras Celsius vea que literal no tiene ningún percance no tiene ningún ni una percusión perdón no sé por qué dije percance ninguna repercusión me confundí de palabra no van a hacer nada al respecto así que chicos sin más nada que decir aquí es donde me despido y esperemos el juego vuelva lo más pronto posible adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!